...que le echa el estadio de Vallecas a Messi por protestarle precisamente eso al colegiado El pase de Xavi muy bueno ¡Ojo! Balón dentro del área para Villa ¡Gol! 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 Tranquilidad Ahí está progresando Pedro Le dobla Montoya Sigue Pedro Balón para Montoya Balón atrás para Leo ¡Gol! 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 gol, 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 gol. No, yo creo que sufrió más en Pamplona, por ejemplo. Ojo a ese disparo, gol, 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 gol. Junto con Iker Casillas y se prepara también para salir Bartra. Ahí está centrando el Barcelona, gol, 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 gol de Sexta. Había posición. Ojo Messi dentro del área, Messi el recorte, gol, 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 gol. Marca Leo Messi el quinto del Barcelona.